Mujeres importantes en la historia de la República Dominicana. Minerva Mirabal. ¡Wow! Grande, 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 muy grande. Una mujer que entre sus saberes tiene una historia en donde a ella la devolvieron de un comando militar. Y le dijo, usted, esto no es para mujeres. Entonces ella salió, se cortó el pelo y se vistió más o menos de hombre. Le dijo, si el asunto era parecerlo, deme un rifle que yo voy a pelear. ¡Ay! La verdad es que Minerva Mirabal de Tabárez nació el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Aguas, Alcedo. Fue una de las primeras mujeres en obtener el título de doctor en Derecho durante la dictadura de Trujillo, egresada de la UAS. Minerva tuvo una destacada participación junto a su esposo en las reuniones clandestinas que dieron origen al movimiento revolucionario 14 de junio. De hecho, se dice que quien lleva a Manuel, su esposo, a integrarse al 14 de junio... Es Minerva. Es ella, no es al revés. Y entonces, la influencia a Patria y a María Teresa, sus hermanas. Igual, igual, ella arrastró... Ella era la hermana mayor. No, la mayor era Patria. Ah, Patria era la mayor. Era Patria, Minerva... Y María Teresa. Minerva era la del medio. Sí, fíjate. La madre de Minú es Dede. Minú. No, era Minerva. Minerva. Minú es como una especie de abreviatura de Minerva. Ah, ya, ya, ya. Según testimonios de quienes la conocieron, Minerva fue una mujer excepcional que se destacó en todas las actividades en las que participó, sobresaliendo por su entusiasmo, su carisma y su firme militancia antitrujillista, así como por su amor a la libertad, su valentía y su indignación ante la situación imperante en ese momento. Jaime David. Hijo de Dede. De Dede. Sí, de Dede queda... O sea que Jaime y Minú son primos, primos hermanos. Minú tiene un hermano que es arrocero en el área del nordeste, por ahí por Salcedo, San Francisco de Macorís, que se llama Manuel, también le dice Manolo, igual que su papá. Entonces, la verdad es que también es digno de destacar el papel de Minerva. Minerva fue una mujer que me parece, uno de los rasgos que más chulos me parecen de destacar de Minerva, es que Minerva fue siempre una mujer. Hay un evento, hay unas cartas por ahí, unas cartas que se han publicado de ella, escritas a diferentes, diferentes maneras, incluso... Manuscrita. Manuscrita. Incluso hay una carta muy graciosa, muy chula, que hizo Manolo para Minú, en donde él escribe incluso el nombre de Minú en una piedra y todo lo demás, es muy emotiva. Perdón, Juan Carlos, ¿no tiene un museo allá en Salcedo? Sí, la tiene un ojo de agua, lo manejaba desde... Y en ese museo, ¿qué encontramos? Ahí encontramos una casa íntegra. Como ellas dejaron sus habitaciones... Y, por ejemplo, esos manuscritos están. Están, hay algunos manuscritos. Interesante. Yo, vamos con una cámara para allá, John. Una de las cosas más interesantes que tenía Minerva era que Minerva no dejó de ser mujer nunca. Por ejemplo, en una de las cosas que ella hace es que ella, cuando iba a las audiencias, ella decidía su look. Ella decidía su look. Mira, entonces decía, mándenme el vestido tal, de tal descripción, manga tres cuartos, o sea, cuánto, manga larga, o qué, con cuello tal, con zapato tal, que combina con qué sé yo qué cosa. O sea, la verdad es que Minú nunca dejó ser eso. Una mujer, una madre, una esposa. Una dama. Y, aunque tuviera en el campo de batalla y políticamente tuviera una serie de ideas y acciones en contra de Trujillo, nunca perdió su esencia. Que es lo más importante, que muchas veces el hecho de o pertenecer o querer hacer algo no te hace ni más ni menos mujer. Siempre vas a tener que tener tu patrón, que por eso Dios, yo creo mucho en Dios Todopoderoso, te creó y te trajo a este mundo así. Se pierde como esa esencia, ¿no? El hecho de que quería ser militar o estar en el campo de batalla. Y lo demostró, demostró ser una mujer de mucha interés, de mucha valía. Y obviamente con una personalidad muy marcada. No, no, y con ideas muy claras. Eso es lo importante. Con ideas muy bien planteadas y muy bien formadas.